A ver, la práctica ha terminado. Ahí están los jugadores haciendo un trabajo de elongación con el profe Javier Valdecantos. Vos recién preguntabas cuál de los dos equipos que había armado Guillermo en esta mañana se asemejaba más al de... que puede llegar a ser el titular. Y yo te voy a contar lo siguiente. Contame. Había un equipo que tenía casi la defensa titular y estaba el otro equipo que tenía el mediocampo y la delantera titular. Sin contar a los refuerzos, en este caso a Pablo Goltz. Y sabiendo que hay algunos detalles para tener en cuenta. Por ejemplo, haciendo ese reconto que yo te decía, Pablo Pérez aparecía para el equipo de los suplentes. ¿Por qué? En un equipo estaba Sara, Peruzzi, Vergini, Magallán y Fabra. A esta defensa, vos le agregás a Pablo Goltz por Magallán y yo imagino que va a ser la defensa titular. A ver, yo creo que aquí tiene que entrar Insaurralde. Pero los laterales son estos, son Peruzzi y Fabra. Y los centrales titulares para mí son Goltz e Insaurralde. Ahora, después hay que cruzar al otro equipo para terminar de armarlo. Porque el mediocampo es Gago, Wilmar, Cardona, Pavón, Benedetto y Chávez. Si bien es un mix bastante interesante, yo creo que lo que llama la atención es en este mediocampo, con Gago y Wilmar, que salga Pablo Pérez, que fue quien terminó siendo parte de este mediocampo y que ingrese Cardona. Cuestión que Guillermo va aprobando. Pero hoy eligió, en ese mediocampo, que terminó siendo el titular y campeón, sacar a Pablo Pérez. Bien, ¿y esto vos lo ves pensando en un futuro como que pueda darse de esa manera? ¿O no? ¿Es solamente los entrenamientos? A ver, Emi, yo creo que Cardona primero tiene que ganarse un lugar. Y no se lo gana solo en los entrenamientos. Se tiene que poner bien físicamente, tiene que terminar de conocer a los compañeros. Guillermo tiene que terminar de conocer cuál es el verdadero juego y la verdadera función de Cardona dentro de la cancha. Me parece muy apresurado sacar a Pablo Pérez de esta mitad de la cancha y ya poner a Cardona con tan solo cinco entrenamientos. Si hoy hay que hacer el equipo ideal, entre comillas, de Guillermo, es Sara, Peruzzi, Insaurralde, Gols y Fabra. Gago, Wilmar, para mí es Pablo Pérez, hoy en la mitad de la cancha estuvo Cardona, Pavón, Benedetto y ahí queda un puesto que puede ser para Junior Benítez si está bien o para Cristian Espinosa en caso de que termine ganándose el lugar que ha dejado vacante Centurión. Juan, dale. No, 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 me quedé pensando en otra cosa, ¿no? Yendo un poquito para atrás cuando armaste la defensa porque me da la sensación de que de la mitad para adelante Boca sacando justamente, ¿no? La sustancial baja de haber perdido a Centurión que fue tan importante en la consagración me parece que de mitad para adelante Boca empieza a tener problemas de lleno, ¿no? Porque bien lo mencionabas vos, o sea, termina entrando Cardona, sale Pablo Pérez, jugadores totalmente diferentes pero que quizás terminen peleando por un puesto de acuerdo a lo que propongan los mellizos. pero me parece que la dificultad más grande está de mitad de cancha para atrás que es lo que mostró Boca con falencias durante el último campeonato pese a haber salido campeón y tengo la sensación no sé qué pensás vos y no sé cómo lo viste a vos a Goals en estos primeros días de entrenamiento y de convivencia con el plantel tengo la sensación de que con el ingreso de Goals era lo que necesitaba Boca en el fondo para hacer no solo la voz de mando sino levantar en lo deportivo y me parece que eso va a ser levantar sobre todo a los laterales que en algún punto y sobre todo Peruzzi era la gran deuda del último torneo Ficha a ver Guillermo entiende que necesita dos jugadores por puesto y hablamos puntualmente de la defensa tiene a Jara y a Peruzzi como lateral derecho tiene cuatro centrales Magallán Bergini Insaurralde y Goals ahí si querés dos por puesto y hoy tiene a Fabra como lateral izquierdo y está la expectativa de lo que ocurra con Jonathan Silva después analizamos nivel y rendimiento pero en cuanto a la cantidad de defensores necesitaba dos por puesto y hoy los tiene más allá de saber que si no llega Silva está Fabra y está Evangelista que yo no sé cuántas chances tiene de quedarse en Boca en caso de que llegue Jonathan Silva es cierto que Boca necesitaba reforzar de esa zona hoy ha llegado solo Pablo Goals pero yo coincido como para mí Pablo Goals puede jerarquizar y darle un orden a la defensa de Boca que en el último torneo no lo había encontrado